Este lunes en Porque el Amor Manda Ya es la hora Llega la hora de la venganza más cruel Te puse a Jesús algo en su café que es muy, muy efectivo, baby El dolor lo va a aniquilar La lucha de Jesús esta vez ¿Qué te pasa, hijo? Tengo un dolor insoportable en el estómago No puedo moverme Será contra la muerte Porque el Amor Manda Este lunes a las 8, 7 Centro Por Univision El Amor Manda